Si comparamos la velocidad promedio del hombre, con la de algunos otros animales terrestres, nos damos cuenta que son datos insignificantes. El récord del hombre lo estableció Usain Bolt, con sus 44,72 km por hora. Pero no lo podemos comparar con algunas velocidades que alcanzan los siguientes animales terrestres. Los 10 animales terrestres más rápidos del mundo. Número 10. Perro salvaje africano, o hiena. Un perro salvaje es capaz de mantener una velocidad de 55 km por hora, durante un tiempo prolongado, y es capaz de acelerar a más de 70 km por hora en unas distancias más cortas. Número 9. La liebre. La liebre, con terrenos llenos de nieve, puede moverse a una velocidad de 60 km por hora en promedio, y alcanzar un máximo de 80 km por hora, también puede realizar saltos de 2 metros en vertical. Número 8. El galgo. Se trata de una raza pura, es decir, que sus características se han logrado por selección a través de los siglos y no por cruce de otras razas. Los galgos son los perros más rápidos, y fueron criados principalmente para la carrera. Su velocidad promedio es de 74 km por hora. Número 7. El león. Las leonas son más rápidas que los machos, pueden alcanzar una velocidad de 57 km por hora, en distancias cortas de unos 90 metros, y una velocidad máxima de 80 km por hora en unos 20 metros. Los leones son muy ágiles y tienen reflejos rápidos. Al igual que otros depredadores, cazan presas débiles. Su tasa de éxito de caza es más alta por la noche. Los leones cazan búfalos, jirafas, jabalíes, ñus y cebras, y a veces diferentes tipos de antílopes, dependiendo de las oportunidades disponibles para ellos. Número 6. El antílope. Los antílopes son extremadamente rápidos, pueden correr hasta 80 km por hora en promedio a 20,5 km de distancia. Su velocidad máxima en una distancia corta es mucho más rápida, pero solo dura unos pocos metros. Número 5. Los ñus. Los ñus, usan su velocidad de resistencia para escapar de sus depredadores. Su velocidad máxima puede alcanzar los 100 km por hora. Pero no lo mantienen en la distancia. A unos 80 km por hora, sí pueden recorrer varios kilómetros. Número 4. El avestruz. El avestruz de África es la especie de ave más grande y más pesada del mundo. Su tamaño y peso no le permitían volar, por lo que se adaptó a su entorno. Al correr a alta velocidad, las avestruces africanas pueden alcanzar fácilmente los 70 km por hora, en promedio, y alcanzar hasta 97 km por hora máximos. Número 3. Las gacelas. Su velocidad es de 88 km por hora, en promedio, en una carrera de 2.000 metros. Con un máximo de 110 km por hora en 400 metros. Durante la carrera, pueden saltar hasta 15 metros de longitud. Número 2. El antílope americano. El antílope americano, es una raza, con extrema velocidad. No salta mucho, pero puede correr a 110 km por hora, en distancias cortas, se dice que es el animal más rápido del continente americano. Número 1. El leopardo. Se considera el animal terrestre más rápido del mundo, con una velocidad de hasta 110 km por hora. Un leopardo cautivo, ha alcanzado una velocidad récord de 112 km por hora, pero se estima que solo puede mantener su velocidad entre 300 y 400 metros. Para una distancia más larga, sería superado por un antílope. Se considera el animal terrestre más veloz del mundo, por la velocidad pico que logra alcanzar. ... Se considera el animal terrestre más ¡Gracias!